Quería comenzar con este número. Son 2.8 billones de algo. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¡Ojalá! No. Bueno, estos son smartphones, teléfonos inteligentes. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Es la predicción de cantidad de smartphones no celulares. Estamos hablando solamente de teléfonos inteligentes. Smartphones son muchos más. Que va a haber en el año 2020. En el año 2017, 2.32 billones. Para que tengan una idea, somos 7.5 billones de habitantes en el mundo. Casi un tercio tiene teléfonos inteligentes. Es por eso... Ahí está el número otra vez, marcado. Cuando yo llegué a Puerto Rico, ahora donde llegué hace muy poquito tiempo, empecé a mirar... Sí. Ay, gracias. Me encuentro con esta información. Que 9 de cada 10 personas tienen celular y que 7 de cada 10 usan smartphones. Que el 94.7% se conecta a internet por el celular y solo el 34% lo hace vía computadora. Es que lo tengo a dos vueltas. Es por eso que esta ponencia se llama del video y los móviles a la realidad virtual y el periodismo inmersivo. La mayoría de los medios de comunicación, y estoy incluyendo a GFR Media, donde estamos haciendo grandes cambios para modificar esto, están haciendo televisión para web. Televisión para escritorio, no para móviles. Y fíjense cuando los contenidos migran a las pequeñas pantallas lo que pasa. He tapado los nombres de los medios a propósito, porque no quiero señalar a ningún medio en particular. Esto está pasando en todo el mundo. Si ustedes logran ver el cargo del republicano, o qué es lo que dice... Tengan en cuenta que esto está súper ampliado acá. Imagínense esto en una pantalla bien pequeñita. Pueden ver quiénes son los jugadores. Pueden ver los textos que hay debajo de las dos personas. Pueden ver las caras de quienes están en esa conferencia de prensa. La presentadora de televisión. Lo que está detrás en su pantalla. Podemos ver el cargo, quién es la persona a la cual estamos entrevistando. Y así podemos seguir con muchos ejemplos. El 94% de los usuarios mira los contenidos en Internet en modo portrait. Ni siquiera se toman el trabajo de virar el teléfono. ¿Sí? El modo de ver, el vertical view creció un 600% en los últimos cinco años. Y se ha detectado que los videos verticales tienen un completion rate. O sea, que la gente los ve de manera completa nueve meses más que si están en formato landscape. Así que ahí nos tocó, bueno, el 6% de los usuarios lo miran de la otra manera. Nos tocó preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Porque los contenidos que estamos generando no están sirviendo para móviles. Y les repito, tengo 7 de cada 10 usuarios en móviles en Puerto Rico. Significa que el 70% de mi audiencia, si yo sigo haciendo esto, nos ve así. Teníamos que cambiar radicalmente el modo de lo que estábamos haciendo. Y esto lo traigo al caso de Puerto Rico porque sucede en todo el mundo. A lo mejor no a niveles tan altos. No sé, José, si ustedes tienen el dato de cuánto es el porcentaje de gente que ve vía móviles. Pero si no han llegado a ese nivel, van a llegar en cualquier momento. Entonces me parece que es pertinente el ejemplo de todos modos. La única solución era migrar rápidamente a una narrativa móvil. Y eso fue lo que empezamos a hacer con una serie de cambios en los planos que estábamos utilizando. Ahora les voy a dar los detalles. Empezamos a trabajar más textos para apoyar los videos. Y la maravilla de la narrativa móvil es que funciona en móvil, pero funciona también en desktop. En cambio, la narrativa desktop no funciona en móvil como les acabo de mostrar. Por eso empezamos a trabajar todos nuestros contenidos en formato vertical, con una muy fuerte presencia de las imágenes. Empezamos a hacer experiencias. Esto lo acabamos de estrenar hace dos días. Lo voy a estar presentando en el taller de mañana. Pero les queremos dar algunas capturas de pantalla para que vean cómo estamos cambiando hacia planos donde hay mucho detalle, donde se ve muy claro qué es lo que es protagonista de la escena, cómo estamos apoyando. Esto está todo locutado y además tiene texto para apoyar. Sobre todo, ¿para qué? Para redes sociales. Son simplemente ejemplos, los paso rápido, es para que vean los cambios. Esta es una serie sobre violaciones que hicimos en Puerto Rico. ¿Qué hicimos? Cambios de plano, trabajo con el tema del zoom, el traveling, el uso del color, darle una mayor importancia al sonido ambiente, texto de apoyo, y estamos trabajando video vertical. Para eso necesitan que sus players acepten video vertical. Ténganlo en cuenta porque si no, lo que va a suceder es que va a ser un video aún más chico que se va a ejecutar con dos bandas negras al costado. Que no es el objetivo, ¿sí? Ahí estoy yendo para atrás, perdón. Estamos trabajando en el concepto de series, de franquicias, de tutoriales, trabajando en explainers y como les decía, en video vertical, que no es nada más que dar vuelta el video de 16.9 a 9.16. No tiene ninguna otra ciencia más que eso, ¿verdad? Aquí les dejo algunos nombres de aplicaciones con las cuales pueden editar video vertical desde sus teléfonos. Les recomiendo especialmente Verbit. Y tengo Facebook al final con ese asterisco porque en el mes de febrero lanzaron su player vertical. Con lo cual, si Facebook lo está haciendo, es porque evidentemente es hacia donde debemos movernos, ¿verdad? Dentro de las formas de storytelling que hay nuevas, y ahí vamos a entrar al otro tema, tenemos el video 360. Yo lo separo de realidad virtual, realidad aumentada y periodismo inmersivo, porque si bien es una experiencia inmersiva, yo creo que no tiene el nivel de desarrollo, al menos todavía, como para poder llamarlo realidad virtual. Porque es simplemente filmar un escenario de manera circular. Y digo escenario por decir una locación, un lugar. ¿Qué tipo de cámaras necesitamos para este tipo de contenidos? Aquí hay algunas. Los números que tienen entre paréntesis son los precios. Los colores en azul abajo es simplemente porque el fondo es blanco para que se vean mejor. Nada más que por eso. Coincide aquí con que las Go Pro son las más caras, pero nada más que eso. Yo he estado trabajando con la Nikon E-Mission 360, pero cualquiera de estas tienen sus pros y sus contras. Hay montones de review en internet, teniendo en cuenta los presupuestos que hay afuera y los presupuestos que ustedes puedan tener en sus medios, es lo que tienen que buscar. Bueno, la Nokia Oso, que me gusta siempre ponerla porque cuesta 45 mil dólares y es realmente bien difícil de poder comprarla, pero Nokia la presta. Así que si alguno tiene un megaproyecto, puede contactarse con Nokia y si el proyecto es interesante, ellos la prestan de vez en cuando. Ahora, ¿qué contar en realidad virtual? ¿Qué contar en realidad aumentada y en 360? Yo creo que lo más importante aquí es contar historias que sean grandes visualmente. Yo he visto muchas experiencias, sobre todo las del comienzo de Video 360 o de realidad virtual, perdón, sí, realidad virtual, donde uno iba y se encontraba con una conferencia de prensa grabada en 360. Y yo me pregunto, ¿cuál es el valor de tener a una persona con cual yo estar ahora y estar grabándolo a todos ustedes? No porque ustedes no tengan valor, que claro que lo tienen, pero digo, del otro lado imagínense que fueran periodistas entrevistándome a mí. Realmente yo no les veo un valor para el usuario, para el espectador. Por eso creo que es muy importante que piensen en la cámara como si fuera una persona. Si yo voy a poner mi cámara 360 o mi cámara de realidad virtual en un lugar y yo soy esa persona, ¿qué es lo que tengo a mi alrededor que vale la pena ese esfuerzo? Estas producciones son muy costosas, no tanto en dinero porque vieron que hay cámaras de 200 dólares y si bien no tienen el performance de la Oso, que sale 45 mil, sí tienen, digamos, muy buena calidad y se pueden hacer cosas muy interesantes. Tienen mucho, mucho costo en postproducción y ahora lo vamos a ver. Por eso les digo, si van a hacer algo que realmente valga la pena. Entonces, pensar que la cámara es una persona, colocar la cámara donde estaría una persona de manera natural y asegúrense de que cuando graben algo para estos tipos de formatos, que realmente sea algo que tenga mucha acción alrededor. Que eso me parece donde está el valor agregado de todo esto. Busquen un ángulo único. Lo importante aquí es grabar de 1 a 6 metros de distancia. Si se acercan más de un metro, van a distorsionar la imagen. Si se van a más de 6 metros, la mayoría de las cámaras no tienen capacidad suficiente para grabar. Las entrevistas sí, les aconsejo que las hagan a un metro de distancia para que se vean lo mejor posible, teniendo en cuenta que muchas de estas experiencias se van a ver en móvil. Y ahí también hay un tema porque ya vimos lo que está pasando con el uso de planos generales o de planos muy abiertos cuando pasan a móvil. Ahí hay un desafío que todavía la industria tiene que resolver. Eviten mover la cámara, asegúrense que esté en un lugar, a veces puede parecer muy obvio, pero no lo es tanto, que esté en un lugar seguro, que no se vaya a mover. Eviten hacer paneos. Los paneos después son muy difíciles de coser. Ahora vamos a llegar a esa parte. No se olviden que ustedes van a tener cámaras que a lo mejor tienen 6 lentes grabando a la vez y son 6 videos que después hay que montar en uno solo. Entonces, hacer esa coordinación es bien difícil. Eviten hacer zoom. Algunas cámaras ni siquiera lo permiten hacer. Así que depende de la tecnología. Colocar la cámara, hacer rec y salgan de la escena. Tengan en cuenta que durante el tiempo que ustedes salen de la escena, esas imágenes no se van a poder utilizar. Y graben al menos un minuto por cada escena o cada plano que quieran tener. Porque después, cuando tengan que hacer el stitch, como se llama, la costura de los diferentes videos de las cámaras, ahí es probable que necesiten que la coordinación no arranque en el mismo momento. Ustedes van a estar buscando a lo largo de ese minuto en qué momento hacen el corte para encajar. Cuando vayan a contar la historia, aunque sabemos que, por ejemplo, en los videos de 360, uno puede girar e ir y venir para arriba y para abajo en cualquier momento, de todos modos necesitamos que al editar haya un comienzo. Y ese comienzo tiene que ser el lugar donde ustedes quieren que el usuario mire por primera vez. Donde ocurra la escena más importante. Y traten de que cada escena dure al menos 10 segundos. En general, en narrativa tradicional decimos 3 segundos. Un, dos, tres y afuera, porque el usuario se aburrió. Pero como aquí el usuario va a estar caminando o moviéndose dentro de nuestro video, necesitamos que dure más. Cuestiones técnicas vinculadas a realidad virtual 360, etc. Hay que aceptar las imperfecciones. Y la primera de ellas es el pixelado. Salvo que sea la OSO de 45 mil dólares, la mayoría de estas cámaras pixelan y mucho. Para que tengan una idea, las que graban 4K, aunque el 4K tiene una capacidad mayor que creo que es 4.096, están grabando en 3.840 por 2.160. Esas son las que graban en 4K. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, la RICO graba en una resolución menor. Cuando se renderiza, fíjense a cuánto baja, a 480. Entonces, la pérdida de calidad es bien fuerte. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que aceptarlo. Es una tecnología que a mí me gusta decir está en pañales, está comenzando. Si bien viene creciendo mucho, y ahora vamos a ver algunos datos, estamos en las primeras etapas. Para que tengan una idea, para tener una imagen completamente nítida, se necesitan 16.000 píxeles por 16.000 para cada ojo. El HTC Vive, que es uno de los headsets más modernos que hay y que compite con el Oculus Rift de Facebook, tiene 1080 por 1200 por lente. O sea, es mucho menos de lo que realmente nuestros ojos son capaces de captar. El audio. El audio es fundamental porque el audio te permite hacer lo que se llama inmersión y presencia o copresencia. ¿Por qué queremos hacer este tipo de producciones? Porque la idea es, ¿cuál es? Llevar al usuario al lugar de los hechos. Que se sienta que está ahí presente. Que se sienta que está inmerso. Y para eso es fundamental el audio. ¿Cuál es el problema de muchas de estas cámaras? Que no graban un buen audio. Entonces allí hay que hacer un trabajo de visión de audio bastante delicado, tratar de quitar todo lo que pueda ser ruido, no en el sentido de ruido de audio, sino de cosas que puedan estar ensuciando ese audio. El speech line. Esto que les decía. Ustedes van a tener, por ejemplo, seis cámaras. Una GoPro tiene seis cámaras de realidad virtual. Entonces son las seis cámaras que hay que unir todos estos clips de estas seis cámaras que tienen seis baterías y seis tarjetas y que no hay que olvidarse de cargarlas siempre. ¿Ok? Y de tener backup para seis cámaras. Para seis cámaras. Que es bien complejo. Cuando ustedes unen esos videos, y aquí lo van a ver, fíjense, el punto de unión entre los diferentes videos para poder hacer el video 360. Si esto no está bien hecho, se hace con softwares como Color, que es uno de los más populares, ocurre lo que les mostraba antes. Esa línea se nota. Y cuando la persona que está grabada en el video se mueve, es como a veces se vienen a poner en un espejo y el espejo les corta la imagen, ocurre lo mismo. Vamos a ir ahora más a realidad virtual y periodismo inmersivo o immersive journalism. De ahí viene la I y la J. Aquí lo importante, como les decía recién, es crear lo que se llama el Ryer Effect, o el efecto Ryer, que es, quiere decir representado como si fuera real en inglés. Es una representación en la que la experiencia realmente está arraigada, es donde se genera realmente un sentimiento. No sé si han visto algunos de esos experimentos donde la gente se quita el headset llorando, porque realmente han sido transportados y han logrado, ok, cinco minutos, se sienta realmente que está en el lugar y el usuario se convierte en un participante. Algunos datos, 2016, 8.2 millones de headsets. Esto no significa que sean solamente 8.2 millones de usuarios. Los celulares de ustedes, todos tienen capacidad de realidad virtual. Agarran el cardboard de Google o cualquiera de estos dispositivos y su teléfono se transforma en un dispositivo de realidad virtual. Esto es simplemente los aparatos como el Oculus, perdón, o el HTC Vive. Es un crecimiento del 1.047%, un billón de dólares en revenues, generó el año pasado, y hay una tensión entre precio y calidad, que es lo que está impidiendo que esto crezca. Aún son caros, pero tengan en cuenta que hay empresas como Google, que en este momento regala su Google Daydream, que es su headset, a quienes compran el Pixel, que es su último teléfono. Entonces, hay empresas, o el New York Times cuando lanzó su VR platform, lo que hizo fue que envió un millón, un millón creo que fueron, de cardboard a sus suscriptores. Entonces, hay posibilidad de conseguir esto de otra manera. Ahora sí, seguimos. Tenemos consolas de VR, los headsets, los teléfonos, PCs que soportan VR. Cada vez la tecnología es mayor y está más disponible. Fíjense cómo se está prediciendo que va a caer el precio de esta tecnología. No va a ser regalada para el año 2021, pero vamos a pasar de unos 1.300 a unos 900 dólares para los headsets en promedio y a los dispositivos. Pues si están vinculados con una computadora son más caras, porque tienes que tener una computadora que soporte el software, etc. Pero fíjense, la línea de abajo es smartphones, y estamos hablando que para el año 2021 se calcula que van a estar en 47 dólares. Súper económico. ¿Quién piensa comprar productos de VR en los próximos seis meses? Es la franja de arriba, ronda el 10% de las personas. En una encuesta que se hizo, como pueden ver, en Francia, Reino Unido, Rusia, Polonia, Estados Unidos, Italia y España, ahí tienen la fuente. ¿Seguimos? Tenemos razones para no usar VR y una muy importante que está aquí, los mareos. Ustedes saben que el uso de estos dispositivos genera mareos, porque hay una desconexión entre lo que tú estás viendo y lo que tu cuerpo está sintiendo. Porque justamente, porque estás en una realidad virtual. Y algunas personas realmente se sienten mal. Y eso es algo en lo que está trabajando muy fuerte la industria, porque es un impedimento serio y que puede retrasar el desarrollo de estas tecnologías. Vamos a pasar. Se le preguntó a los usuarios para qué utilizarían si pudieran realidad virtual. El 19% dijo para ver televisión, películas o deportes de una manera más interactiva. Otro dijo el 22% para jugar. El 25% para tener experiencias que me lleven a otro lado. Y el 78%, perdón, y acá hay dos datos muy importantes. El 63% de los millennials usan plataformas de juegos. Y el 78% está dispuesto a comprar una experiencia. Esto lo podemos transpolar. Es decir, que los millennials pueden ser nuestros principales clientes a la hora de producir VR. Porque están dispuestos a comprar una experiencia de realidad virtual. ¿Cómo producir VR? Vamos a ir súper rápido. Hay tres formas. Lo que se llama native development. Directamente alguien que desarrolla de manera nativa la aplicación a través de game engines, o motores con los que hoy se hacen los juegos. Y software propietario de algunas de estas mismas cámaras tienen el propio software para editar. Aquí tienen algunas de las más populares. Mucha atención a Lumberyard. Es de un señor que se llama Jeff Bezos. Y tiene una compañía que se llama Amazon. Así que muy atentos a ver lo que va a pasar. Los más usados son Unity y Unreal. Vamos rapidito a la situación de cada tiempo. Esta es simplemente una imagen de cómo se ve este software. Seguimos. Muy importante la narrativa de VR. Los componentes. Quienes son los personajes. Las acciones que se pueden realizar en realidad virtual. Las emociones que se van a generar. Cómo vamos a reconstruir ese escenario. Y como les decía antes, el sonido. Aquí se los puedo dejar, se los puedo mandar. Después si quieren para compartirlos. Están las diferencias de cómo se edita y se captura en realidad virtual. En comparación con narrativas, vamos a decir, audiovisuales tradicionales. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Usamos mucho en audiovisual el corte. Simplemente cortas de una imagen a otra. Eso en realidad virtual no se puede hacer porque el usuario se desorienta. Entonces, ¿qué se utiliza más? Los que se llaman las transiciones. Los fade in, los fade out. Son pequeños cambios que hay que tener en cuenta a la hora de editar. Esto se los voy a compartir para que puedan verlo en más detalle. Pero como ya me quedan muy poquitos. Les recomiendo estas experiencias de realidad virtual. Entre paréntesis, tienes quien los ha producido. Los otros son experimentos. Realmente son súper interesantes. Les recomiendo sobre todo Cloud Over Cidra, que es sobre refugiados en Jordania, si mal no recuerdo. Y Fukushima del New York Times. Y aquí, si quieren seguir a los genios de la realidad virtual, les comparto quiénes son los pioneros para que los puedan seguir, los tengan en cuenta. Sobre todo, no ni de la peña. Ella se considera la madrina de la realidad virtual. Es una de las primeras que comienza a experimentar con eso. Y es quien guía a Palmer Lucky en su desarrollo del Oculus. Él lo desarrolla y a los dos años Facebook se lo compra en dos billones de dólares. Palmer era un estudiante de periodismo.